Un padre enfermo de Alzheimer y olvido a toda su familia, pero su hijo hizo algo que lo cambió todo. La historia que te traemos en este día es acerca de la bonita relación que puede existir entre un padre y su hijo. Cuando un familiar o alguien cercano padece la enfermedad del Alzheimer, puede ser realmente duro para quien la sufre y también para las personas que lo rodean. A partir del momento en que Ted McDermott fue diagnosticado con Alzheimer años atrás, su memoria estaba cada vez peor. Sin embargo, siempre contaba con el apoyo incondicional de su hijo Mac. Por eso lo que hizo para ayudar a su padre a recordar con mayor facilidad fue increíble. Para Ted, la música siempre había sido su pasión. Debido a ella, viajaba antes por todo el Reino Unido, cantando en bares y clubes. Pero, un día su memoria comenzó a fallar cuando ya tenía el Alzheimer, y sin embargo el ritmo aún estaba en su sangre, según cuenta su hijo Mac. Papá fue cantante toda su vida, viajó y actuó por todo el país. Trabajaba en una fábrica, y después de casarse siguió cantando como una actividad complementaria. Tiene un montón de canciones en su cabeza, dijo su hijo Mac. Y continuó, pero en los últimos años ha perdido muchos recuerdos. Muchas veces no reconoce a los miembros de su familia, e incluso se pone agresivo. Aunque Ted tiene sus momentos en que se vuelve un poco difícil manejarlo, tanto médica como emocionalmente, Mac igual quería ayudar a su padre a mantener viva su pasión. Así que un día, se le ocurrió una gran idea. Al ver a su padre como ausente, le puso sus canciones favoritas y comenzó a cantar. Lo que sucedió fue fascinante. Al escuchar la música, Ted se acordó de algunas letras de las canciones y las cantó también junto a su hijo, convirtiendo esos momentos en algo mágico que siguen motivando a Mac y ayudando a su padre. Ahora Mac y Ted graban sus canciones para que otras personas las puedan escuchar. Incluso esperan que con este método, se pueda ayudar a otras familias que tienen un familiar con Alzheimer. Además, decidieron grabar un disco, y se comprometieron a donar un 25% de las ganancias a la investigación sobre el Alzheimer. Si te ha gustado este video, no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Suscríbete a mi canal y danos un gran me gusta. Gracias por compartir tu tiempo conmigo, y que tengas un excelente día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!